Y porque somos olvidados por el ángel del amor y este es tu grupo favorito mi niña. Te conocí sin querer, tú llorando por amor, se denota en tu carita el sufrimiento, el dolor. Mis ojos cristalinos, llorosos, te pregunto si todo está bien. Tú me dices llorando, estoy sufriendo por él. Tú me dices llorando, estoy sufriendo por aquel. Tú llorando por él y yo por ella. En busca de amor, en busca de amor, sincero amor. Tú llorando por él y yo por ella. No correspondidos en el amor. Somos olvidados por el ángel del amor. Tú llorando por él y yo por ella. En busca de amor, en busca de amor, sincero amor. Tú llorando por él y yo por ella. Tú llorando por él y yo por ella. No correspondidos en el amor. Somos olvidados por el ángel del amor. Somos olvidados por el ángel del amor. Somos olvidados por él y yo por ella. Tus ojos cristalinos, llorosos, te pregunto si todo está bien. Tú me dices llorando, estoy sufriendo por él. Tú me dices llorando, estoy sufriendo por aquel. Tú me dices llorando, estoy sufriendo por él. Tú me dices llorando, estoy sufriendo por él. Cuando llorando, violence, llorando por él y yo por ella.